Con tu santo San Martín y tu fiesta en Emembrina, se ve la alegría sin fin hasta tus playas marinas. En las horas vespertinas se mira la mar serena, se ve la mujer morena que por el callejón pasea, el negro que la desea, ese eres tu Cartagena. Bailen mi cumbia, bailen mi cumbia, bailen mi cumbia salvaje. Bailen mi cumbia, bailen mi cumbia, bailen mi cumbia salvaje. Quiero hacerle un homenaje a la linda Cartagena, quiero hacerle un homenaje a la linda Cartagena. Con esta cumbia salvaje, sabor de cumbia costeña. Con esta cumbia salvaje, sabor de cumbia costeña. Bailen mi cumbia, bailen mi cumbia, bailen mi cumbia salvaje. Bailen mi cumbia salvaje. Bailen mi cumbia, 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 bailen mi cumbia. Quiero cantarles a tierra, orgullo de mi nación Quiero cantarles a tierra, orgullo de mi nación Donde naciera la cumbia, la que se baila con ron Donde nacerá la cumbia, la que se baila con ron Y la cumbia se baila, con un pie para adelante y un pie para atrás Con un pie para adelante y un pie para atrás Con un pie para adelante y un pie para adelante Gracias por ver el video.